El Barrio Cristiano es una obra anhelada por el municipio, así como es anhelada por los vecinos, también es anhelada por nosotros porque venimos junto a mucha gente trabajando en este barrio desde hace ya un par de años y teníamos el compromiso de asfaltarlo y bueno, es lo que por fin hemos logrado llegar al barrio porque la verdad que la necesidad de asfalto nos ha complicado bastante por la cantidad de barrios y calles que tenemos que hacer en nuestro San Rafael. Acá estamos, el barrio es como decís vos, se ha hecho grande y estamos aproximadamente entre las 30 y 35 cuadras de asfalto, así que nos llevó un tiempito importante hacer las bases porque es un barrio que tiene, dentro del barrio tiene algunas U, como le llamamos nosotros, que son calles que sin salida, que desembocan en calles de este a oeste o de norte a sur y bueno, eso tiene un trabajo más minucioso, una vez que ya el trabajo ese se terminó, ya comenzamos a asfaltar, así que yo calculo que para el lunes a más tardar vamos a tener el barrio completamente terminado. Nosotros terminando este barrio que es importantísimo para nosotros, tenemos que volver al barrio San Rafael y ya estamos acomodando una máquina que es una máquina que rompe el asfalto y lo tritura para entrar en Adolfo Calles y ver cómo hacemos rápidamente para asfaltar desde Adolfo Calles hasta Sardi, que es una de las arterias más importantes que tenemos y que vamos a tratar de ver si la podemos dejar terminada prontito en unos días nada más. Bueno, en Real del Padre ya estamos haciendo el trabajo previo, que es el trabajo del acarreo de materiales para ir realizando el tema de la base y en Punta de Agua tenemos bastante consolidada la parte de Punta de Agua porque es una zona rocosa, es una zona dura que nos va a permitir no tanto trabajo de base, sí más base, más trabajo de carpeta asfáltica, quizás tengamos que usar un poco más gruesa la carpeta para consolidar Punta de Agua. Gracias.